¿Qué es la invitación de los coros de Colonia? Bueno, los invitamos. Vienen dos coros de Colonia, que vienen desde Rivera, son 80 personas, y son de la tercera edad. Y la invitación es especialmente para los grupos de tercera edad y pasivos, y para todo público en general. La entrada es gratuita, es aquí el lunes 25, ahora de septiembre, a las 17 horas, en la Sala Broco. Los coros se llaman Raíces del Municipio de Juan Lacaze y Voces de Mi Ciudad. Bueno, están todos invitados para este lunes, a las 17 horas, acá en la Sala Broco. Nosotros estamos promocionando la Semana del Patrimonio de Tacuarembó, que entra dentro del homenaje nacional del Día del Patrimonio, que es el 7 y 8. Nosotros lo vamos a hacer desde el 28 de septiembre al 8 de octubre, con muchas actividades. Si bien hay homenajes a constructores de edificios y de centros educativos a nivel nacional, nosotros estamos homenajeando al constructor del edificio de la Casa de la Cultura, Gervasio Mazzuccelli, italiano, con su equipo de albañiles. Y bueno, dentro de toda esta programación que va desde el 28 de septiembre al 8 de octubre, destacamos dos cosas importantes, porque si bien hay muestras, hay exposiciones, hay conferencias, hay presentaciones de libros, lo más destacable para que la gente tenga la presencia aquí en la Casa de la Cultura, porque le vamos a dar color al entorno de cultura. Vamos a estar pintando el Paseo de las Artes, vamos a estar pintando el frente, las veredas, el frente del edificio que acaba de adquirir la Intendencia de Tacuarembó, frente a la Casa de la Cultura, que va a ser una sala de espectáculos, vamos a pintarlo. Es decir, queremos darle color a toda esta zona y esos dos días, el sábado y domingo, vamos a estar con pinturas, con muchos litros de pinturas, vamos a tener pinceles, la gente que quiera venir a pintar y acompañarnos, estamos acá trabajando esos dos días para darle un color importante de diversidad de colores y de formas aquí al frente y al barrio este que tenemos que darle mucha fuerza. Bueno, dentro de estas cosas que estamos planificando y que ya tenemos la seguridad plena de dar un gran espectáculo, es lo que va a pasar el sábado 30 de septiembre en el Club Democrático a partir de la hora 19. Viene la Orquesta Juvenil del Sodre. Pocas veces ha venido, son casi 40 integrantes, realmente un concierto estelar y bueno, lo queremos destacar porque con eso vamos a estar más la exposición que se va a hacer en el Enmoar. el sábado 30, concierto estelar de la Orquesta Juvenil del Sodre. Esto es, podemos decir, lo fuerte de esta Semana del Patrimonio que va a culminar entonces con la pintura del entorno de la Casa de la Cultura. ¡Gracias!